BANG 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 Está muerto BANG ¿Qué pica esto, Willy? ¿Y esto qué es? Eh, que no, que te pican las avispas Aquí hay abejas, tío No, que no, es un pan de abejas Willy, es una de las abejas ¿Vejeta? Bueno, yo no quiero estar ahí cuando exploten las abejas Uh, no, me mata, me mata No, pero a ver, había que romper eso con una red Y entonces se salen abejas Pero si las rompes con la mano, no, y luego cuesta un montón Encontrarlas Aquí hay otra ¿Dónde? Pero Tranquilo, hazte lo interesante Uy, lo que está Madre mía ¿Qué animales no se comen? ¿Qué animales no pueden matar? ¿Qué pollo viene y me va a matar ahora? ¿Qué pollo? A mí también Tira Tío, esto es increíble Esto es increíble, tío Lo que me hacía gracia es que en los comentarios había uno que decía Es que siempre están huyendo No, si quieres nos enfrentamos con la cabeza, macho Con la cabeza ¿Sabes? Había algunos comentarios que estuve leyendo el otro día que ponía Es que siempre están huyendo, ¿por qué nos enfrentan? Claro, con una espada de piedra Que es lo máximo que tenemos, nos enfrentamos a tíos Con cien típico de vida y que por cada golpe que nos quitan sin armaturas No, tranquilo, eh, relájate, relájate No, 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 eh, me altera Me altera, ahí dejo, ahí dejo Es provisional, venga, le damos Oh, funciona ¿Te has metido? No, estoy aquí Ah, te gusta ¿Has visto como mola como sale eso? Si, si, entras tú o entro yo, primero Entro yo, entro yo Vale, voy desde aquí, me dices si seguro Vale Willy, desayame suerte Me siento como lluvia de estrellas Y entra Vegetta Descargando Uy Willy ¿Has pillado? Un constipao Entro o no Eh, no sé Willy Willy ¿Qué es esto? Willy, que me golpea algo, que me golpea algo Me he ido, ponte el creativo algo, huye ¿Cómo? No Me he ido, me he ido, eh, me he ido, eh Willy, que no veo nada AMTP, AMTP Estoy en otra dimensión Willy, ame... Vegetta, me está pegando gente A mí también, ¿pero qué es esto? Ay, Dios mío Que son muchos ¿Qué es esto, Willy? Madre mía ¿Qué he muerto? ¿Cómo que he muerto? ¿Cómo que he muerto? Tío Tío, mi salvadura encima y todo Tengo, ¿quién te dice que tenga? Sí, sí tengo, sí tengo Pero necesito que me ayudes ¿A qué? Pues hombre, no sé, Willy Willy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues yo que sé Ahí ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es que... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mira, he encontrado la casa Y esto cuando hay un tornado, ¿qué pasa? Se ilumina ¿Y si se ilumina? ¿Qué hacemos? Willy, Willy No, ¿qué ha pasado? ¡Lado sin querer, lado sin querer! ¡Willy! ¡Ponte el creativo! 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 ¡Perdón! ¿Pero qué ha hecho eso haces, tío? Es que tiene forma de te la daña Tiene forma de... Tiene forma de... Tiene la franca hacia, tío ¡Ponte el creativo! 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 ¡Ponte el creativo!